A cambio de mantener el poder, es por sí solo el hecho más destructivo que hemos padecido en la política democrática y es un ataque cotidiano contra la Constitución. Ningún Estado democrático puede aceptar lo que aquí en España quiere hacerse pasarse por normal. No hay ningún Estado cuyos dirigentes no hayan perdido literalmente la cabeza que acepte ni siquiera como hipótesis una amnistía que además de otorgar impunidad convierte en legítima una gravísima intentona sediciosa contra la integridad constitucional y que es una invitación a volver a hacerlo. Y no hay tampoco un Estado que no avergüence a sus ciudadanos en el que se conceda carta de naturaleza a un prófugo de la justicia y se acerte que un eventual gobierno dependa de la voluntad de un golpista. Pues bien, hay que decir de nuevo, basta ya. Yo creo que España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de deconstrucción constitucional, que este proyecto de disolución nacional se consuma. ...de absoluta gravedad que un expresidente del gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente, que son desde luego incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país, que nos recuerda que fue él quien mintió a los españoles, que fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país y que, por tanto, quien hizo todo eso tiene poca credibilidad y sus declaraciones no tienen ningún valor político ni tan siquiera moral. Pero sí creemos desde el gobierno que por lo que representa su figura y el papel que aún tiene en el Partido Popular requerirían de la petición inmediata del señor Feijóo para que la rectificara en aras al interés de nuestro país de los valores constitucionales y democráticos que no son propios y que no se corresponden, insisto, con este tipo de comportamientos propios de sistemas antidemocráticos y estos llamamientos golpistas. Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente, yo espero que se corrija esa dirección porque ¿qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento. Espero la reacción inmediata del señor Feijóoo corrigiendo estos comportamientos del señor Aznar. Buenas noches España y bienvenidos al programa El Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrán de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Y han escuchado amigos lo que dijo Aznar y lo que el gobierno de la mentira, el gobierno del golpe de Estado, el gobierno de la destrucción de España dice que dijo Aznar. Es increíble amigos, es increíble. Es que cuando un gobierno basa sus políticas en la mentira, en la más absoluta mentira, pasa estas cosas. Ahora resulta que el golpista es el señor Aznar, que los golpistas son los de Vox y los del Partido Popular y que los buenos buenísimos pues es el señor Junqueras, es el señor Puigdemont, es el señor Sánchez, es la doña Rogelia. Pero es que nos toman por imbéciles, es que nos toman por tontos. Aznar ha dicho claramente que hay que hacer una rebelión cívica dentro de la ley. Y Sánchez quiere dar un golpe de Estado, quiere derogar la Constitución y destruir la división de poderes por medio de una amnistía que acabaría con el Estado de Derecho en nuestra nación. Esas son las dos posturas. Uno dice, todos los patriotas, todos los demócratas, nos tenemos que lanzar para evitar el golpe de Estado del señor Sánchez y el señor Puigdemont. Y ahora nos salen con esta historia triste de que no, que los golpistas... No, ya está bien. No nos vamos a dejar manipular por esta panda de políticos garbanceros que lo único que hacen, amigos, es mentir y llevar al país una situación muy grave. Y lógicamente ya la gente está harta. Y los políticos, la derecha que estaba calladita, empieza ya a responder. Porque ya está bien de tanta estulticia. Y amigos, miren lo que ha dicho la suña de Ayuso. Es que al final los terroristas no van a ser los de ETA, los terroristas van a ser los de la derecha. Escúchenla. Lo que pasa es que se tiene que aclarar. Yo no sé si esto es como la Santísima Trinidad, que ahora usted tiene pues tres papeles. El de estar al frente del partido, al frente del Senado, al frente de este grupo. Y entonces tiene que hacer una justificación de todo. ¿Hablamos o no hablamos de Madrid y de España? Porque si hablamos de Madrid, entenderá que tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel nacional. Ya no le explico por qué. Bueno, en primer lugar, porque le están dando la vuelta tanto a lo que está sucediendo que ya estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. Pues efectivamente, es que estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas a los demócratas, amigos. Es tal, la destrucción, la destrucción de la verdad. Hemos permitido que un tipo, que un tipo que ni siquiera ha hecho su tesis doctoral, que es una tesis doctoral falsa, que se la hicieron y ni siquiera ha dado explicaciones, haya continuado en el poder con la mentira como arma arrojadiza. Dejía Lenin que la mentira es un arma revolucionaria y señor Sánchez lo está utilizando con toda su fuerza. Pero claro, llega ya un punto cuando ya quiere dar el golpe de estado definitivo cuando tenemos que pararlo. Y es que esto ya no es cuestión de izquierdas o derechas, amigos. Esto no está hecho para las personas timoratas, no, no, no. Esto está hecho para los valientes, para los que de verdad quieren esta nación. Y la ideología se tiene que ir fuera. Esto es cuestión de españoles y de patriotas. Y tenemos que defender nuestra nación a toda costa. Y es que ya no es solo la derecha ni el centro, también es la izquierda. Y son los socialistas los que están hartos de Sánchez. Y es el señor Guerra, el que ha hecho unas declaraciones que dice ya es el colmo, ¿no? Ya es el colmo que ni siquiera podamos ir y protestar. Ya es el colmo que el señor Hernán no diga que levantemos y protestemos ante un golpe de estado. Escúchenlo. Con preocuparse por esa posición tan imprudente, pero ¿y la respuesta que le han dado desde la portavozía del gobierno? Es que yo no sé. Además, un gobierno tiene la obligación de enfriar cuando la situación política está muy caliente. Si además la va a calentar, es muy complicado. Pues efectivamente, están calentando la situación, llamando golpistas a la derecha, que son antidemócratas, que ya que el Partido Popular ha estado toda su vida intentando dar un golpe de estado. A ver, los de los golpes de estado, hay que recordarlos, son los socialistas. Hay que recordar el año 34 cuando el Partido Socialista con la izquierda y los comunistas dieron un golpe de estado. Hay que recordar cómo Largo Cabellero, en el 36, después de ganar las elecciones de manera fraudulenta, da un golpe de estado y destruye la república para implantar una república del proletariado. Lo vamos recordando, señor Sánchez. Pero claro, te sale esta mojigata, la portavoz del gobierno, que lo único que tiene en el cerebro son dos cucarachas jugando al ping-pong y repite todo como le mandan, como un lorito. Y esa es la situación, amigos. Es que hasta Junqueras ha dicho que Arnar es un golpista. O sea, Junqueras condenado por dar un golpe de estado. Estamos viviendo, amigos, en el país donde los pájaros disparan a las escopetas. Esto es un escándalo. Hoy, además, vamos a hablar de ese gran movimiento patriótico, amigos. Ese gran movimiento patriótico que tiene a Sánchez tirándose de los pelos. Esto es un jaque directamente al sátrapa de la Moncloa que se creía que iba a hacer, que iba a dar este golpe de estado sin que los patriotas se defendieran. Y es que ya las movilizaciones de la izquierda, de la derecha, los comunicados de la Guardia Civil diciendo que la amnistía, la destrucción de la Constitución, el comunicado, atención a ese comunicado de los altos mandos del Ejército que se está preparando, ese comunicado que ha puesto en jaque a Sánchez o va a poner en jaque a Sánchez, que ha dicho que está en contra de la amnistía y que van a actuar de acuerdo a la ley vigente y que van a hacer todo por defender la Constitución. Eso no se lo esperaba Sánchez. No esperaba que también medios de comunicación, artistas, la sociedad civil, se lanzara en masa a criticar a este sátrapa, a este cáncer que tiene la democracia española, que se llama Sánchez y de nombre Pedro. Y hoy, como siempre, les invito a esta gran revolución cívica contra el sanchismo y contra el eje del mal. Y para ello, vamos a contar con los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También, con todos nosotros, estará nuestro querido Fernando Martínez Dalmao junto a María José Bos, señor de los Riscos. José Carlos de los Riscos también estará junto a nosotros junto a Carlos Paz. Y bueno, nuestro compañero José María Garrido también estará para darnos su opinión. Y nuestro policía de cabecera, el señor Perdiguero, para que hablen de esa demanda que han puesto al señor Marlaska por prevaricación, por esa medalla que le han dado al señor Pompido, a Conde Pompido. Hoy un programón que no se lo pueden perder, amigos. Y recordamos dónde nos pueden ver la TTT de Madrid, de Valencia, de Murcia, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Sevilla, de Islas Canarias. También nos pueden ver a través de la aplicación para móviles, para tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, puede comprarse un 5TV Steve, que sea compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y también, amigos, para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y recordarles que en redes sociales nos pueden ver a través de Twitter, Facebook y YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y nos pueden mandar también su whatsapp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y empezamos, amigos. Porque es que el Partido Socialista es un partido tan democrático que hoy ha echado a uno de sus mejores líderes, al señor Redondo Terreros, a Nicolás, a Don Nicolás, le han echado el Partido Socialista. El Partido Socialista ya no existe. Es una caricatura de lo que era. El Partido Socialista de señor González, con todos, con todos su crítica y todo lo que significaba, era un partido que abandonó el marxismo para convertirse en un partido socialdemócrata. De ese partido había mentes pensantes. Sánchez ha sacado todo lo que había en el Partido Socialista, lo que había hecho, como una cáscara vacía de nuez y directamente ha metido a políticos garbanceros como el Bolaños, como la portavoz del gobierno y como toda esta patulea de políticos tercermundistas. Pero lo cierto, amigos, lo cierto es que la rebelión cívica, esa rebelión cívica que va a acabar con el sanchismo, ha comenzado. Y Pedro Sánchez se tira, se tira de los pelos. Y esto no es bueno, esto es buenísimo. Lo que hablábamos, ese llamamiento que llevamos semanas, meses, diciendo a toda la sociedad, a todo el pueblo español, que es el momento de defender nuestra patria, que nuestra patria está en peligro, que Sánchez nos quiere arrebatar nuestra patria, que quiere destruir la Constitución, que quiere destruir el Estado de Derecho e imponer un nuevo régimen, una república bolivariana, amigos, ese llamamiento para evitar eso ya empieza a tener sus efectos. Y luego hablaremos, y luego hablaremos, amigos, porque ya ha salido publicado donde la Guardia Civil ha dicho que está en contra de la amnistía y a favor de la Constitución. Ese ha sido un primer mensaje muy claro de una institución como es la Guardia Civil de sus asociaciones. Estamos esperando a la policía, pero en breve también saldrá ese comunicado. Vemos también como socialistas, patriotas, gente de la derecha, gente de la sociedad civil están ya en alerta máxima. Y esto no se lo esperaba ni Doña Rogelia ni Sánchez. Y fíjese lo que ha dicho Doña Rogelia, dice que pide pulgar. Atención lo que dice esta tipeja, malandro, donde los haya. Dice que pide pulgar de golpista a la Guardia Civil por decir que defienden la Constitución. Esta comunista rancia y casposa que se reúne con un tiparraco huido de la justicia, que iba ahí con su pedazo de nariz que casi no le llega a dar el beso por las distancias, que hace el ridículo, que humilla a España, que está denunciada por ir ante un prófugo de la justicia. Y dice que hay que pulgar a una institución como la Guardia Civil, que es el ejemplo, que es la institución más querida por los españoles porque es golpista. ¿Cuándo la Guardia Civil ha sido golpista, Yolanda? Pero sin embargo, tú y el partido que representas y la ideología que representas sí que es una ideología genocida y que ha provocado la muerte de más de 120 millones de personas. Y tu partido comunista, al que representas, sí que ha dado golpes de Estado aquí en España, por ejemplo, en el año 34 y en el año 36. Y ahora vas a acusar tú a la Guardia Civil por decir que hay que defender a la Constitución de golpista. Pero ¿a dónde hemos llegado? ¡Qué miseria! ¡Qué miseria moral, amigos! Pero, claro, la Guardia Civil ya ha dicho hasta aquí. La Sociedad Civil ha dicho hasta aquí ya hemos llegado. Los partidos políticos por fin han dicho hasta aquí. Y el pueblo español ha dicho también hasta aquí. Por eso, este mensaje va dedicado a los timoratos, a los que cree que no pasa nada. Sí, señores. Esto no es cuestión de izquierdas o derechas. Esto es cuestión de que la nación les necesita. La nación les necesita para salvarla. Y si ustedes piensan que esto no va con ustedes, que esto es cuestión de política, están muy equivocados. Porque está en peligro nuestro sistema de libertades democráticas. Está en peligro el consenso del 78. Y está en peligro, amigos, el enfrentamiento civil que nos quiere llevar Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, desde el minuto uno, ha ido con políticas guerracivilistas. Por eso, o se para el golpe, o España entrará en un proceso lamentable para todos nosotros. Y como siempre les digo, amigos, como siempre les digo, hay buenas noticias. España responde. España se levanta. Y además, Europa le ha dicho al bares, al ridículo al bares y al gobierno de Sánchez, que no van a poner el catalán como lengua oficial en la Unión Europea. Por lo tanto, amigos, la resistencia ahora es más fuerte que nunca. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esa noticia que dice que la marea contra la amnistía sube y enciende las alarmas en la Moncloa. El agua está alcanzando el despacho de Sánchez. Ya no son solo el Partido Popular y Vox. Tampoco es solo la vieja guardia del PSOE. Ni es solo sociedad civil catalana. La contestación crece y crece, amigos. Mejor que se calle. Esa es la sugerencia que ayer Pachi López se permitió hacerle a José María Arnar. Es un síntoma de lo que se vive intramuros del PSOE. En realidad, esconden la incomodidad y la tensión que empiezan a sentir los socialistas con la contestación que está recibiendo la amnistía. Una reacción creciente, procedente de todas las direcciones, que ha encendido las alarmas en la Moncloa. No nos tomen el pelo, por favor. No existe ningún mandato democrático que autoriza al PSOE a promover una amnistía porque esa medida no figura en su programa electoral. La reciente victoria socialista en Cataluña no significa que sus votantes le hayan dado carta blanca al PSC para dar un golpe de Estado. Esto escribía también Javier Cercas en El País. Ojo, que ya el país, hasta el país, ya está contra Sánchez. Su artículo ha caído como una bomba en los despachos socialistas porque quien lo firmaba era uno de los suyos, actuando como un periscopio de los votantes del PSOE. Un escritor que, tres días antes de las elecciones de 23 de julio, dio un paso al frente por Sánchez en otro artículo titulado por qué pienso votar a Pedro Sánchez y que ahora les pide que entren en el presente del poder y en el futuro de la democracia elijan bien y que elijan lo segundo. Este miércoles se produjo otro movimiento sintomático que fue el Partido Socialista catalán que anunció que no acudirá a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre de Barcelona en contra de la amnistía y la autodeterminación. No solo eso, sino que además se criticó la convocatoria por dividir Cataluña porque dicen que Cataluña votó Convivencia, señalan fuentes del PSC. Esto, amigos, lo que determina es que están nerviosos. Y están muy nerviosos porque cuando los líderes de la derecha se ponen al frente y los líderes institucionales, los líderes de esta sociedad se ponen al frente y verdaderamente la hacen frente a los socialistas, pues estos empiezan a tener miedo porque hasta ahora nadie les había contestado. A Sánchez le han dejado hacer lo que le dé la gana. Esa es la realidad. Y ahora este movimiento, esta marea de democracia, esta marea de patriotismo va a arrasar con Sánchez y va a acabar con Sánchez. Porque no se espera que por lo menos el 60 o 70% de la nación se le ponga en pie de guerra. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un placer estar con vosotros. Don Carlos, esta marea, este tsunami que le está llegando a Moncloa, que le está llegando a Sánchez, que ya se ve con el agua al cuello, ¿en algún momento se lo esperaba o esperaba, como siempre que hubiera estado la derecha timorata y la sociedad civil un poco descoordinada en su respuesta? La tragedia de la existencia del independentismo, que nunca debió existir, es que no tenía una oposición enfrente. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo ha surgido esta oposición? Que realmente ni yo pensaba que iba a surgir, porque ya no es la caverna de la que hablan ellos, ya no es los patriotas, que seamos demócratas o no, sentimos a España y vemos como una afrenta la destrucción de nuestra nación, sino que son instituciones y organismos oficiales los que están poniendo el grito en el cielo por esta amnistía, que sería el quebrantamiento del derecho y la antesala de la ruptura de la nación. Detrás de esta amnistía, a nadie se le escapa, que vendría el referéndum de autodeterminación. Referéndum que, por supuesto, se han dejado la boca y la saliva los socialistas en decir que nunca se iba a producir, pero que algunos veníamos diciendo que se iba a producir indefectiblemente. El Gobierno está muy nervioso porque se ha movilizado la sociedad muy rápidamente. La gravedad es máxima, puesto que estamos hablando de la destrucción de España. Lo que antes no existía, esa oposición, que yo no pensaba que iba a surgir, parece que sí está surgiendo y que media España o más de media España se resiste a morir. Y ante esta oposición, ¿el sátrapa crees que dará marcha atrás? ¿O será tan salvaje que continuará en esa postura autoritaria, dictatorial, pase lo que pase? Lo peor de los necios, de los tontos, de los soberbios, de los inútiles y de los malos es que no sepan hacer acto de constricción, examen de conciencia, ver lo que han hecho mal y rectificar. Y Sánchez no está en el grupo de las personas que se dan cuenta y rectifican y tienen la honestidad de reconocer lo que han hecho mal. Sánchez va a seguir erre que erre hasta el final, que nadie se le escape. Que todos los que nos estamos movilizando contra esta distopía histórica y jurídica no nos confiemos por movilizar muchísima gente, por influir en los medios, porque veamos que instituciones y organismos se movilizan, puesto que Sánchez no va a cejar en su empeño ni un ápice. Pues don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo. Un abrazo para vosotros, buenas noches. Buenas noches. Y amigos, es que es verdad, si es que Sánchez ha conseguido que en España un tipo que dé un golpe de Estado, pues se ha condenado a ocho meses de cárcel en unas vacaciones casi pagadas en la cárcel de Catalana, mientras que un tipo por dar un beso le quieren meter ocho años de cárcel, por dar un beso consentido a una mujer. Esa es la España de Sánchez. Y ante esa España de Sánchez del absurdo, de la estupidez, del no querer ver la realidad y de tratarnos como rebaños, pues ha surgido la verdadera España, la que paga las facturas, la que trabaja siete meses al año para mantener este país, la que se levanta a las seis de la mañana y esa España ha reivindicado por fin sus derechos y ha dejado de estar callada. Y le ha dicho a este tipárraco, le ha dicho, hasta aquí has llegado. Esa es la España, esa es la España que queremos ver. Y es la que empieza a verse. Déjeme presentar a nosotros, está con nosotros, nuestro querido Fernando Martínez Dalmado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Un placer tenerle aquí, como siempre. Hombre, una pregunta muy breve. ¿Le está empezando a crecer los enanos a Pedro Sánchez? ¿Pensaba que esto de la amnistía, lo del referéndum y lo de la declaración unilateral de independencia, hacer esas cesiones que destruyen el Estado de Derecho, que destruyen la libertad, que destruyen la nación, iba a ser un paseo triunfal y ve que la gente va a luchar hasta el último instante por defender sus derechos? Yo creo que no es que le estén creciendo los enanos, es que nosotros estamos despertando, que es lo más importante. Yo creo que en este momento tenemos que sacar conclusiones y tenemos que sacar reivindicaciones y tenemos que sacar fuerzas de donde prácticamente pocas nos quedan, pero nosotros morimos con las botas puestas. Como decía el viejo lema de los tercios, nosotros no preguntamos cuánto es el enemigo, sino dónde está el enemigo. Y ahora es el momento. Nos tenemos que sacudir un poco el yugo de los partidos políticos y sacar el nervio y la sangre española, que no representa nada más que otra cosa que luchar por nuestros derechos y libertades fundamentales y luchar por nuestra nación que se llama España. No es que te crezcan los enanos, Sánchez, es que tú no eres el rival para nosotros. Es que aunque nos cueste años, siglos, vamos a estar enfrente tuya. Aunque nos cueste dinero, tiempo y esfuerzo, vamos a estar enfrente tuya. Pero aunque nos cueste incluso mucho más, que pueda ser incluso hasta nuestra propia vida, defendemos un bien superior que se llama España y vamos a estar en contra tuya. Esto no se trata de que estés tú o estén los otros, esto se trata de defender España. Y cuando se trata de defender España están los españoles, porque son españoles los de antes, los de ahora y los que tienen que venir. Y por eso España ha sido una nación gloriosa y ha sido una nación que ha sido imperial y el imperio más grande del mundo, porque había españoles que sentían su patria como suya. Pues unas palabras muy emotivas de nuestro querido Fernando Martínez Dalmau, pero miren, decimos que le crecen los enanos, que empieza a hacer agua todo. No solo la Guardia Civil, no solo ese manifiesto que prepara el ejército contra la amnistía del señor Sánchez, no solo la sociedad civil, no solo políticos de izquierdas y de derechas, ahora le siguen presionando los prófugos, los golpistas y le dicen, a ver, a ver, esa atrapa de la Moncloa, venga usted aquí, que sepa, pues ya se lo ha dicho Pusdemont, que Sánchez es un minteroso y que él no se fía de este tipo y que nunca le compraría un coche, le ha dicho, ¿quieres ser presidente del gobierno? Primero, mirad la noticia, Jun le pide al PSOE, primero, amnistía antes de la investidura, atodeterminación en la legislatura o elecciones, porque claro, Sánchez, ya no se fía nadie de ti, porque políticamente eres una basura, porque has hecho de la política la mentira constante y lógicamente esto, pues tienes los días contados, porque en el momento, en el momento, que hay una respuesta de todos esos españoles en la calle, día y sí, en las instituciones, y que las instituciones libres se pongan en rebelión cívica contra Musa Trapakotu, la situación va a terminar, va a terminar, porque como bien dice el señor Dalmao, no eres nada y no eres nadie. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir con esta noticia que dice, Sumar avisa al PSOE de que se agota el plazo para ir a la investidura de Sánchez con la amnistía aprobada. Ojo, señor Dalmao, aunque claro, se le agota el plazo, pero es que claro, ahora mismo Sánchez tiene una rebelión de la sociedad, del pueblo, de las instituciones, ¿cómo va a aprobar esa amnistía? ¿Le va a dar tiempo antes de que sea investido de darle en bandeja la amnistía al señor Puigdemont o los plazos, digamos, normativos se lo van a impedir? Es capaz de todo, es capaz de aprobar una amnistía donde se va a vulnerar precisamente nuestro código penal, donde se va a vulnerar la Constitución, donde se va a vulnerar nuestra ley, donde se va a vulnerar precisamente los derechos y libertades fundamentales, la igualdad ante la ley de todos los españoles y se va a vulnerar en definitiva lo que representa la unidad nacional. Es capaz, por eso tenemos que estar nosotros vigilantes y tenemos que estar en la calle y tenemos que estar tensos, bajo las estrellas, quizá tensos y mirando lo que está haciendo, porque la realidad es que esta persona escapa de todo, aquí lo estamos dictaminando día tras día, la ley no se puede vulnerar, la Constitución no se puede vulnerar y en último caso tenemos la opción de la palabra del rey, que es el que al final dictaminará quién va a ser el nuevo candidato o quién no va a ser el nuevo candidato, porque puede no proponerlo, pero es que por debajo de todo ello está la sociedad española y en este momento lo que necesitamos es luchar precisamente por lo que representa nuestra idea de nación y aquí no podemos dar un paso para atrás, no tenemos esa opción además. Vamos a continuar porque el presidente Aznar pues advierte de los peligros de la amnistía y le dice que es una situación de riesgo para la continuidad histórica de España. Ha hecho estas declaraciones en la COPE. A ver si nos la ponen. La amnistía es un acto en contra de la transición española, en contra de la Constitución española y en contra de los cimientos de convivencia entre españoles. Eso es lo que tenemos que decir. Y luego yo si estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en que hay una situación en España que puede calificarse pues de de cierto riesgo existencial para la continuidad histórica de España pues en una democracia que es una es un sistema de convivencia entre ciudadanos libres que deciden organizarse de esta manera pues apelar a las energías cívicas apelar a la ciudadanía apelar a a ejercer la responsabilidad ciudadana me parece lo más democrático que pueda haber. Pues efectivamente es que es lo más democrático apelar a la sociedad civil a la rebelión dentro de la ley de la sociedad civil a esas energías que todos estamos deseando utilizar es democrático lo que es antidemocrático ya es que estos tipos den un golpe de Estado y encima todos nos tengamos que callar o se callan o teníamos golpistas o se callan o teníamos fascistas ¿se acuerdan ustedes cuando pegaban en los actos públicos a los militantes de voz y a los dirigentes y encima venían los comunistas diciendo que eran fascistas? Pues ahora igual siempre siempre la respuesta totalitaria usted no puede hablar usted no tiene derecho a nada yo voy a dar un golpe de Estado y usted se calla y si no es usted un golpista aunque el golpe de Estado lo de yo esto es el colmo ¿no? esto es una barbaridad de por sí porque es una barbaridad júdica solicitar una amnistía cuando no hay un delito juzgado es que es inconcebible esta gente lo que está lo que está además inquiriendo solicitando una amnistía cuando no hay un delito juzgado y lo que en el fondo están diciendo es que han cometido un delito y que quiere que se les perdone cuando ese delito no ha sido juzgado con lo cual se están auto inculpando de cometer un delito que no es otra cosa que la autodeterminación y la traición a España eso es la verdad de lo que están diciendo los independentistas los socialistas los comunistas y la izquierda esa es la verdad porque la verdad es que es una traición a todos nosotros a España y a todos los españoles ¿está en peligro España? está en peligro España pero está en peligro ya directamente lo que representamos nosotros como españoles porque detrás de esto ¿qué es lo que va a haber? porque yo quiero retrotraerme precisamente a lo que ha pasado que casi no nos acordamos ¿dónde está la sedición? la rebelión que de una sedición rebajada ¿dónde está? y luego se suprimió esto hay que tenerlo en cuenta quedó suprimida luego ¿dónde está la malversación? la malversación se transformó en una malversación apropiada una malversación de uso y una malversación irregular rebajada lo que está diciendo Sánchez y ahora es que si usted es independiente o sea es un ladrón un golpista y quiere romper España pues lógicamente las leyes españolas no se le aplican efectivamente ahora si usted da un beso a una mujer y además un beso permitido dicen que vas a la cárcel ocho años y que además todo lo que han cometido ellos han quedado en un delito de desórdenes públicos que también ha quedado rebajado y que ahora encima sin haber sido juzgado se amnistía cuando resulta que ellos se utilizan retuercen alambican la ley para el caso del señor Rubianes que no deja de ser un patán que se encontraba viendo una final cometiera el exceso que cometió que evidentemente ahora lo tendría muy fácil como decía un amigo mío de salir de Estado con declararse mujer pues ya no habría delito o sea es que sería así de fácil es el colmo esta mañana hemos visto a la diputada Álvarez de Toledo con el señor Federico de los Santos en una entrevista y ha dicho lo siguiente dice con toda firmeza y toda claridad a la calle contra el gobierno y el golpe de Estado amigos estamos en una situación de emergencia democrática no tenemos un gobierno en sentido estricto ni siquiera un gobierno en funciones lo que hay en España es un proceso de ruptura liquidación de la España constitucional ese proceso debió descarrilar el 23J pero eso no ocurrió es decir no logramos hacerlo descarrilar ganamos las elecciones pero no conseguimos sumar eso no es un fracaso es un traspié y ahora toca seguir avanzar hasta conseguirlo hasta frenar liquidar ese proceso y para eso no podemos por supuesto sumarnos al proceso ni tampoco bajar los brazos ni resignarnos ahora lo que hay que hacer es oponerse con todas nuestras fuerzas con todos los recursos a nuestra disposición que son institucionales que son parlamentarios por supuesto que son legales y que desde luego incluye el liderazgo y la movilización en la calle y necesitamos movilización masiva en defensa de España de la democracia contra el gobierno y contra los golpistas movilización masiva contra el gobierno contra los golpistas y contra el gobierno colaboracionista de los golpistas porque hay que decirlo o sea si el gobierno de España da ese indulto se convierte en un colaborador necesario de los golpistas si los golpistas son delincuentes porque así lo ha declarado el tribunal supremo y el gobierno los ayuda para limpiar a esos delincuentes pues se convierte en comulador necesario y por lo tanto en cómplice de los golpistas porque lógicamente esto es una destrucción del estado de derecho por la puerta de atrás una destrucción de la división de poderes es una destrucción de la nación porque no solo pasaría en Cataluña sino en las bascongadas y de donde fuera directamente esto es inaudito y este hombre es capaz de darlo ya lo ha concedido y la única forma de pararlo es que nos pongamos enfrente para parar el golpe como dice muy bien la señora Álvarez de Toledo es que aquí además hay dos componentes muy importantes es que hemos visto esta deriva directamente de la sedición de la rebelión de los desórdenes públicos de la malversación y de toda esta serie de delitos en lo que ha quedado carta blanca se les permite pero es que encima esta derivada nos lleva a ser coercitivos directamente con nuestras leyes nuestra constitución y nuestro estado pero es que a la vez se está implementando un otro estado directamente que es un estado totalmente autónomo un estado federal donde prácticamente no sabemos ni a dónde vamos a ir y todo esto la segunda componente de todo esto es que lo va a hacer delante de nuestra cara si es que le dejamos si es que le dejamos pues no sería un estado federal sería directamente una república o una ruptura un país independiente estamos en un proceso transformador en un proceso transformador hacia una república federal que no tenemos ni idea de cuál va a ser ni del tipo que va a ser porque hay muchos tipos la república federal el problema es que Sánchez con una mayoría parlamentaria quiere cambiar la constitución y para cambiar la constitución no necesita esa mayoría necesita otra mayoría aún mayor una mayoría simple que iba a decir yo y necesita la mayoría absoluta para la disolución de las cámaras para la aprobación de los dos tercios y la disolución posteriormente necesita tres quintos de la cámara los tres quintos y la solución de congreso y senado para luego volver a aprobar eso sería el proceso el proceso que tendría que hacer pero como es un tramposo y se hace trampas hasta en solitario además es un tipo sin modales sin ética sin moral un tipo que que ha falsificado la tesis doctoral y ni siquiera da explicaciones o sea ¿qué esperamos de este tiparraco? es la consecución del golpe de estado permanente de la izquierda antes hablábamos que venía desde el 34 claro el 34 el 36 lo hemos dicho los Eres el GAL el Faisán y hemos visto toda esta deriva amigos vamos a continuar y vamos a continuar con esa noticia que habla que la estrategia frente a la amnistía línea directa entre Génova y dirigentes socialistas vamos a ver el siguiente vídeo todos los ministros se han hartado de decir que no cabía la constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Esquerra Republicana por tanto que lo que no cabía en la constitución quepa de un día para otro esto de entrada como comprenderán enormemente grave este señor Paje es el presidente de Castilla-La Mancha señor Paje si de entrada esto es grave de un golpe de mano y diga a sus diputados que no apoyen a Sánchez y póngase en rebelión cívica como vamos a hacer el resto de los patriotas porque ya está bien o sea está muy bonito que salga pero el movimiento se demuestra andando y es verdad que entre Génova y la vieja guardia del Partido Socialista pues hay una sintonía y están preparando esto porque esto ya no es cuestión de izquierda y derecha es cuestión de todo aquel que se sienta mínimo español para defender la patria además es que exactamente esto ya no se trata de la izquierda y la derecha esto se trata de nuestra nación y de nosotros pero además tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no hay que manifestarse una vez sino a lo mejor hay que hacerlo 50 veces más y no podemos decaer en nuestro esfuerzo de seguir luchando porque además es nuestra responsabilidad porque si nosotros cejamos en nuestra responsabilidad van a venir ellos a instaurar un nuevo sistema y esa es la verdad nosotros no podemos cejar en nuestro intento de acabar con los que quieren acabar con nosotros contra los que nos insultan contra los que nos quitan nuestras libertades contra los que van contra nuestros derechos contra los que nos quieren quitar nuestra nación y contra los que nos quieren acabar precisamente con nuestra forma de ver nuestro futuro porque han intentado acabar con lo que nosotros veíamos como era nuestro pasado y esa es la realidad pero nosotros tenemos que estar tensos tensos y en lucha contra ellos si hay una manifestación hay que ir a esa manifestación si nos tenemos que hacer cualquier cosa que tengamos que hacer la vamos a hacer pero desde luego con el fin último de representar a los españoles y a nuestra nación pues amigos efectivamente hay que luchar por nuestra nación la patria les llama la patria está en peligro y solo los valientes la salvarán usted está entre esos valientes pues de un paso en frente y amigos mientras tanto mientras nos preparamos ante esta lucha para que nuestra nación no desaparezca pues tenemos que hablar de estar de tos porque claro con Sánchez amigo imagínate la mala noticia la nación echa añicos pues a veces algunos dices me tomo una copa y me desinhibo me olvido de todo lo que está pasando es normal pero para que usted al día siguiente sepa lo que pasa en esta nación pues tenemos una bebida muy patriótica que acaba directamente con esa resaca estamos hablando de estar de tos amigos la bebida que acaba con esas noches largas largas y que acaba con esos dolores de cabeza tremendo está de tos ¿dónde lo puedo encontrar? pues ahí lo tenemos en su centro más cercano de Naturhaus en www.naturhaus.es o llamando al teléfono que tiene en pantalla atención al 918331335 918331335 está de tos y olvídese de resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque amigos porque va a venir el señor de los riscos el señor centeno va a estar José María Garrido y va a estar también con nosotros Alfredo Perdiguero y esta noticia que hace que el PSOE amigos empieza a hacer agua dicen que Pedro Sánchez se enroca en la amnistía a Puigdemont dice o es la amnistía o nos quedamos sin trabajo y ya hay altos funcionarios de carrera que no quieren dejarse llevar por el camino de la amargura de un sátrapa que habita la Moncloa todo esto se lo contaremos después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa además ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunat Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunat Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol en el mundo del mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está nuestra querida María José Bosu. Buenas noches María José, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús Ángel, encantada como siempre de compartir el mundo al rojo. María José, estamos viviendo tiempos muy, muy convulsos. Bueno, yo no sé si somos conscientes en cualquier caso Jesús Ángel de efectivamente de esta situación, de lo que nos estamos jugando y quisiera recordar que muchas veces escuchamos transiciones políticas hacia dictaduras y hacia el espolio de algunos países al otro lado del charco y nos creemos que eso nunca va a pasar aquí. Y yo lamento decir que estoy hablando últimamente con personas que efectivamente como pulgarcito parece que van dejando las migas y deberíamos estar muy preparados para intentar evitar y no tener que decir lo que ellos están diciendo. Nunca jamás imaginamos que nos iba a pasar a nosotros. Efectivamente, nunca. Como dice María José, si es que nos están avisando nuestros hermanos de Cuba o de Venezuela, ahora ya lo tenemos, ahora ya tenemos el pastel encima y ahora ya los timolatos no se pueden, no pueden decir que está pasando porque ya está pasando lo que llegamos avistando que va a pasar. Con nosotros también está José Carlos de los Riscos. Buenas noches, don José Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Don José Carlos, además, que nos va a contar un poquito ese gran evento, homenaje que se ha celebrado hoy. Cuéntenos. Sí, bueno, ha tenido un lugar, un evento de celebración, un homenaje al que fue presidente del Senado y que sigue dirigiendo la Cátedra de Monarquía a través de la Universidad de Burgos, donde se han reunido personalidades de todo índole político, pues porque una persona que ha defendido tanto la Constitución y que defiende el sistema democrático y monárquico que tenemos, es de reconocido que hay que hacerle un homenaje ahora que es el lugar. ¿Qué personales han ido a ese evento? Rodófilo Martín Villa, ha acudido también Esperanza Aguirre, Soledad Saez de Santa María y luego personalidades vinculadas a su partido político de Juan José Laborda, como son Javier Rojo y otros expresidentes del Senado. Pues, lógicamente, ese homenaje lo hacemos todos. Todo lo de la resistencia hacemos ese homenaje cada uno desde su casa y nosotros desde aquí. Vamos a leerle la siguiente noticia, porque atención, amigos, que a Sánchez, le decíamos antes, le crecen los enanos. Pero antes, yo quiero, tengo aquí a don Fernando Martínez Dalmau. Don Fernando Martínez Dalmau, hay un manifiesto, ya nos informó el otro día, se está preparando un manifiesto de altos mandos del Estado, de altos mandos militares, en el cual dicen que se van a poner en contra de la amnistía y en defensa de la Constitución. Y además, han avisado que hay ya un protocolo hecho, en el caso de que Sánchez quiera cruzar las líneas rojas, un protocolo para que el ejército defienda directamente a su majestad el rey. Cuéntenos usted un poco cómo va este manifiesto. Bueno, esto es un manifiesto, ya no ha dejado de ser un borrador cuando ya está en negro sobre blanco, donde lógicamente habrá que, se retocará alguna cuestión, pero lo importante es que lo que traza es que reivindica primero la nación española, segundo la figura del rey, tercero la Constitución y cuarto la ley. Y sobre eso es lo que versa el manifiesto y luego el papel que tienen las fuerzas armadas. Es un manifiesto que van a firmar o que de hecho ya están firmando miembros del ejército, tanto en activo como en la reserva, en la reserva activa también. Y este manifiesto pues habla en caso de que se vean vulneradas estas cuestiones que yo acabo relatar, su majestad el rey, la nación española, la Constitución y la ley, y por supuesto los derechos y libertades fundamentales del pueblo español, se activarán los protocolos necesarios para salvaguardar, como no puede ser de otra manera y es la función también de nuestro ejército, para salvaguardar directamente lo que representa el imperio de la ley, la nación española y por supuesto la cabeza máxima del ejército que es su majestad el rey. En estos parámetros versa ese manifiesto. Este manifiesto está en este momento, bueno, pues como digo yo, un poco... Está, digamos, lo grande ya está hecho. Exactamente. Pero está un poco entre bambalinas porque no se ha dado a conocer directamente, pero sí ya está corriendo, ya está entre bambalinas. Y lo mollar de todo esto es que se impondrán, no se impondrán, porque la palabra no es imponer, los protocolos que existen y que existieron cuando se dio... Un protocolo que marca la ley. Claro, además, que marcan la ley y que además están obligados a mantenerlo, porque esto viene desde el anterior golpe de Estado, porque su majestad el rey salió a dar el gran discurso de paralización directamente de lo que era la autodeterminación de Cataluña y posterior a eso, ¿qué es lo que había? Pues una serie de protocolos en el cual, bajo el mandato de su majestad el rey, se interponía una intervención directamente sobre los territorios que llegaran a esa autodeterminación para luego pasarlo a una sociedad civil que se hiciera a cargo de los mismos. Y estos son los protocolos. O sea, no es otra cosa. No se trata de un golpe de Estado, no se trata absolutamente de nada, sino de poner en activo los protocolos para que en el caso... Siempre que Sánchez vulnere las líneas rojas. Exactamente. Siempre que dé el golpe de Estado, vamos. Las líneas rojas son el rey, la constitución, la ley y los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Y a partir de ahí, a través de su majestad el rey y en defensa de todo ello, se interpondría estos protocolos, o sea, mejor dicho, en su lenguaje, se activarían estos protocolos existentes para que en los territorios donde ocurrieran estas cuestiones se tomaran cartas en el asunto por parte de nuestro ejército y posteriormente se pusieran bajo la jurisdicción civil para que se interviniera directamente sobre los territorios para devolverlos a una normalidad jurídica y dentro de la unidad nacional que es la que debe tener precisamente en la nación española. Señor de los Riscos. Bueno, yo creo que realmente de producirse un manifiesto, creo que habría que leer a fondo qué se dice en ese manifiesto, porque ya vimos que el 1 de octubre de 2017 el Estado tiene mecanismos suficientes antes de llegar a una intervención de esa índole para restituir el orden constitucional. Vimos que el 155 funcionó perfectamente y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y Policía, perfectamente pudieron controlar la situación. Otra cosa es que por intentar mantener una situación que no fuese a más, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron que tener una intervención de baja intensidad. Pero vemos que afortunadamente tenemos una Constitución sólida que se puede restituir cualquier devaneo que pueda venir de donde venga. Venga instaurada desde la parte del Gobierno o desde cualquier parte del Estado español. Que unos pocos iluminados quieran revertir la situación y el orden constitucional. Yo creo que la Constitución es fuerte y tiene capacidades para defenderse de cualquier tropelía que quieran llevarnos. Es verdad que lo que decía anteriormente María José, estamos viviendo unos tiempos convulsos y desafortunadamente parece que nos están arrastrando hacia un lenguaje guerra civilista. Y eso es peligroso, porque todo se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Hemos visto y tenemos un precedente muy negativo hace 30 años, que fue la guerra de los Balcanes, como los propios políticos arrastraron a unos conflictos que fueron terribles para toda la población. Y acabó con el desmembramiento de la Yugoslavia tal como la conocíamos. En 1996 ya advirtió el New York Times en su portada la balkanización del Estado español. Ya lo advirtió. Hay que tener cuidado y ser prudente siempre hacia dónde va y quién quiere llevarnos hacia allí. Exactamente, amigos. Vamos a seguir hablando de este tema, pero me está esperando al lado... Me está esperando el señor José María Garrido. Buenas noches, don José María. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal estáis todos? Don José María, quiero leerle esta noticia porque quiero que me la comente a ver si usted que está metido en el meollo, tiene contactos en las esferas del poder, las altas esferas. Dice esta noticia que Pedro Sánchez se enroca en la amnistía de Puigdemont. Dice, ¿es esto un PSOE sin nada? Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su intención de negociar una amnistía para Carlos Puigdemont a cambio de su investidura. Pero el presidente del gobierno en funciones se encuentra cada vez más aislado. El rechazo de algunos de los principales intelectuales de la izquierda a esta medida y una incipiente movilización civil ha complicado la ojo de ruta de Sánchez, que se enfrenta además a una creciente oposición interna en el seno del Partido Socialista Obrero Español. Señor Garrido, ¿usted cree que Sánchez va a llevar hasta sus últimas consecuencias romper la Constitución dándole la amnistía a Puigdemont o directamente va a escuchar a la gente que tiene a su alrededor y va a templar gaitas? Pues fíjese, Jesús, yo creo que la mayoría de la gente de este país sabe que el problema catalán es un problema complejo. Y lo fácil es coger y decir que Sánchez va a romper la Constitución, que el PSOE va a romper España, que lo hay que hacer es mano dura, que vaya al Ejército y demás. Pero yo veo bastante unanimidad en el PSOE, en la clase dirigente del Partido Socialista, de que estamos ante un conflicto muy complejo, que la política requiere diálogo, requiere negociación, requiere hablar con el que piensa diferente a ti, que solo así se pueden solucionar las cosas. Y veo en torno a Sánchez una unidad que ya quisieran haber gozado otros secretarios generales del Partido Socialista, que siempre es un partido convulso y en el que hay gran debate interno. En cuanto a intelectuales de la izquierda, no sé a quién se refieren. Entiendo que a Nicolás Redondo Terreros o a Tomás Gómez, que creo que han sido los únicos dirigentes que han salido... Hasta del país han salido a criticar a Sánchez, directamente diciendo que por ahí no. O Felipe González, el señor Alfonso Guerra, bueno, etcétera, etcétera. La vieja guardia hace mucho tiempo que tiene el mismo, tiene el nulo poder, se le respeta lo que hizo en su día, pero tiene nulo poder de influencia. Y luego, hombre, respecto a que si Sánchez rompe o no la Constitución, en democracia será el Tribunal Constitucional quien decida si la rompe o no la Constitución. Pero, don José María... No los militares... No, José María, si el Tribunal Constitucional está... No lo vamos a decidir. Ya, pero si el Tribunal Constitucional está prostituido, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el Tribunal Constitucional es un órgano... El Tribunal Constitucional, sí. Bueno, pues nada. Entonces, oye, pues directamente, si no aceptamos el resultado de las urnas, si el Gobierno no nos gusta, si el Tribunal Constitucional tampoco, pues oye, pues sacar ya los tanques y nos ahorramos todo este disparate, ¿no? Eso es lo que se quiere, es lo que se está diciendo. Es que en democracia hay que saber ganar y perder, ¿no? Oye, mira, en Extremadura ha ganado el Partido Socialista, pero Pepe y Vos han tenido suma mayoría. Pues el Partido Socialista ha dejado el poder y no pasa nada. Ella está gobernando el Partido Popular y Vos. Pues es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre...? ¿Qué pasa? Que aquí el PP sí que puede negociar con Junts o sí que puede negociar con el PNV y el PSOE no puede negociar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el Partido Popular es el dueño de España o la derecha es el dueño de España. De todas maneras, yo creo que esto la gente cada vez se lo cree menos. Porque mira, hace 12, 13 años, cuando el Partido Socialista dijo vamos a intentar acabar con el problema de ETA y se llegó a pactar, a negociar, a dialogar para que ETA llegase a su fin, también se iba a romper España. España estaba en liquidación, también hablaban militares retirados y al final no pasó nada. Yo creo que la gente en la calle sabe que ante un problema complejo... No, no, ahora es que ETA directamente gobierna junto al gobierno de España, es lo que está pasando. Pues ETA no mata. Yo creo que ETA está disuelta y que ETA no mata. Porque no le hace falta matar. Tiene más cosas que cuando mataba. Hombre, yo creo que eso con mil muertos encima de la mesa es una... Eso es una afirmación yo creo que cuanto menos he equivocada. ETA no existe, ETA no mata. Se han tenido que lamentar muchos muertos en este país. De todos los partidos políticos, de todas las ideologías, hay partidos políticos que son independentistas, que les vota mucha gente y con esos partidos hay que negociar. Es que eso es la democracia, que personas diferentes, de diferentes ideologías, de diferentes creencias, de diferentes pensamientos puedan sentarse y llegar a acuerdos. Oye, yo comprendo que si hay determinadas personas que creen que España les pertenece, pues lo fácil es salir a la calle y pedir que ven a los militares, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría de la población, al final sabe que ante problemas complejos, pues hay soluciones difíciles, pero que si salen bien, pues es para el bien del país. Don José María, bueno, le voy a recordar, por ejemplo, intelectuales de la izquierda que están en contra. Juan Pablo Fusi, catedrático de ética. Juan Luis Ebrían, que le conocerá usted. Ramón Vargas Rache, catedrático de filosofía. Fernando Sabater. Fernando Sabater, sí, sí, es muy de izquierda. Fernando Sabater, perdóname, pero tiene lo mismo que yo de derechas. Es gente que ha abandonado. Pues eso, que son gente de izquierda, que están en contra de esto. No, hombre, no hay gente de izquierda. Hay dos cuestiones. Hay gente que ha salido del Partido Socialista hace años, Rencillas, que tenían un cargo y no lo han tenido. En un partido, con el Partido Socialista, en el que tiene más de 100.000 afiliados en toda España, que tiene numerosos cargos y ha tenido numerosos cargos locales, regionales y federales, coger y contar los 10 intelectuales de siempre y al señor Febría no. Eso no es representativo de nada, ¿no? De nada. Ya quiero que me responda, con un sí o con no. O sea, usted cree, porque esto lo estábamos debatiendo antes en los anuncios. ¿Cree que Sánchez va a seguir adelante sí o sí? Yo le digo, puedo equivocarme, porque esto no es información, esto es opinión. La noche electoral, si no recuerdo mal, le dije que al día siguiente a las elecciones, en este primer programa, que apostaba un 90-10% a que Pedro Sánchez iba a ser presidente del Gobierno. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez va a ser el presidente del Gobierno, que no va a haber repetición electoral. Digamos que hay un 95% que va hacia adelante, que no se va a parar. Y una apuesta más. Creo que la parte de la solución al conflicto vendrá porque en las próximas elecciones autonómicas, después de esta jugada arriesgada, la mayoría de los catalanes apostará por el PSC y se acabará y se pondrá fin a este proceso independentista que hay que recordar que empezó con el PP, porque cuando eran los referéndums ilegales, cuando Trinidad no se fue de España y demás, no gobernaba el Partido Socialista, sino que era el Partido Popular. Creo que viene una mejor etapa para Cataluña y creo que están trabajando en ese sentido. Pues como siempre, don... Para poner un poco de optimismo, ¿no? Ante tanto... Hombre, el optimismo sería que Pedro Sánchez dijera que no va a romper la Constitución y que no va a conceder la amnistía. Ese sería el optimismo. Claro, claro. Directamente, lo que nos está diciendo usted es pesimista totalmente para España. No, en España está claro que solo puede hablar con el PNV, con Junts, el PP, la derecha, porque yo para eso es suyo el país, ¿no? La izquierda y el PSOE no tienen posibilidades de hablar, ¿no? Pues nada, así les va. Bueno, pues don José María Garrido, como siempre, un fuerte abrazo y que cuídese mucho y a ver si nos vemos pronto por aquí. Igual, un abrazo a todos. Pues ahí tenemos la opinión. Yo creo que es muy importante porque don José María está dando información, y lo estábamos hablando antes, de que Sánchez está convencido de que va a seguir hacia adelante. Ojo, esto yo creo que él habla, que también es opinión, porque luego al final Sánchez puede cambiar de opinión, pero que de momento va a seguir en ese proceso de destrucción del sistema constitucional. Sí, pero aquí hay una cuestión muy importante. Esto ya efectivamente lo estamos tratando. Esto ya no va de la derecha a la izquierda. Si es que el problema en sí mismo ya no es la derecha o la izquierda si está Sánchez, está Feijóo o, en fin, o quien venga. El problema está en que si luchamos por España, creemos en España y creemos en las leyes y creemos directamente en lo que representan nuestros derechos y libertades. Si el problema es ese. Si es que la derecha y la izquierda son dos conceptos a sustituir ya. Los partidos políticos son conceptos ya prácticamente, aparte de ser antagónicos, son ya superfluos porque ante un bien mayor como es la nación española y los derechos y libertades fundamentales de los españoles, es que los partidos políticos y los gobernantes están muy por debajo del nivel de lo que representan la nación y los españoles. Y esa es la verdad. El problema no está en la ausencia de violencia o no en la ausencia de violencia. El problema está en que son independentistas y quieren acabar con la unidad nacional. Ese es el verdadero problema. El problema no está en la ausencia o no en la ausencia de diálogo. Si es que aquí parece que quepa todo mientras haya diálogo, cuando lo que no cabe es la independencia. Eso es lo que no cabe, la independencia. Haya o no haya diálogo, haya o no haya posibilidades de que entre dos personas se entiendan. El problema es que hay determinadas cuestiones que no entran ni siquiera en la Constitución, en la ley y no entran ni siquiera en lo que representa la unidad nacional. Como es la independencia, como es el permanente golpe de Estado de la izquierda, como es el permanente golpe de Estado, repito, del PSOE, desde el GAL, desde el Faisán, desde los Eres, desde el Tito Berni y ahora mismo que están dando otro golpe de Estado, por no retrotraerme al 34 y al 36. Repito, Revolución de Asturias. Pero es que es evidente, no estamos hablando de la derecha y la izquierda. Repito, son conceptos a sustituir. ¿Y a sustituir por qué? Por el bien común que es la nación. Y por acabar, y no voy a caer en la demagogia de Loco, de Rousseau, de que todo es opinable, sino que existen verdaderas entidades permanentes de razón, como es la nación española y como son los españoles. Quien no conoce su historia está obligada a repetirla. Si me permites, Jesús Ángel, yo quisiera llevar este asunto por una circunstancia que a mí me apena, me molesta, me entristece, me cabrea. Y es como algunas personas están intentando tirar por tierra autoridades intelectuales, pues como todos los históricos que durante esta semana, la anterior, la anterior y la que nos rondará, la morena, van a seguir naturalmente plantando cara a una persona que no nos olvidemos. Lo único que quiere es permanecer en el chiringuito. Y naturalmente que va a tirar hacia adelante. ¿Cómo no va a tirar hacia adelante? Es que parafraseando a alguno de esos históricos, al parecer tan denostados por personas como las que han participado en este momento, hay que decir que naturalmente está rodeado de palmeros, está rodeado de personas que naturalmente en ningún momento le van a intentar convencer de lo contrario que piensa esa mente, esa cabeza, que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, que el tipo psicológicamente es de estudio o de película, de serie de estas de fin de semana. Lamento profundamente el poco respeto que se tiene desde una camada de indigentes intelectuales que copan la política española frente a personas que, en mi opinión, modestísima desde luego, son personas muy, pero que muy respetables y con una autoridad intelectual que naturalmente no vemos en los actuales políticos. Respetando lo que ha dicho José María Garrido, yo creo que habría que recordarle que esto viene de mucho antes, de la época de Rajoy, esto viene de la época del Estatuto de Cataluña, donde se dice a alguien, se le ocurre decir que se aprobará todo lo que allí se diga, se aprobará aquí en el Congreso de los Diputados y no era posible. Es decir, hay cosas que no son posibles y Barretche lo intentó de una manera, vino, expuso su plan y se le dijo que no y se tuvo que volver al País Vasco. De forma... Claro. Pero cuando alguien te trae... Su plan era ilegal, pero lo hizo de forma legal, respetando los cauces democráticos. Respetando los cauces democráticos, respetando el marco de la Constitución. Cuando alguien te llega y te dice, bueno, tomar, esto es lo que tenéis que asumir, desde Cataluña te traen un nuevo estatuto y te dicen, bueno, mire, es que esto no respeta la Constitución, se tuvo que decirle que había no sé cuántos preceptos que estaban fuera de la Constitución. Y en la Comisión Constitucional se tuvo que suprimir. Luego tuvieron que seguir varios pasos. Entonces, eso viene de la época de Zapatero. Y tenemos un problema que tiene un origen complicado, pero que si lo que pretenden es saltarse continuamente la Constitución y lo que pretenden es ir eliminando todas aquellas trabas que les pueda ir limitando, no es posible. Porque el plan de los independentistas es muy sencillo. Es decir, vamos eliminando todas aquellas barreras que nos lo impiden hacer una vez y tarde o temprano lo podremos hacer sin ningún coste. Y evidentemente eso no es factible. O sea, el Estado no se negocia. Otra cosa es el marco que ellos quieran encajarse. Bueno, pues habrá que plantearlo, pero en el marco de todo el conjunto de España. Porque lo que no podemos es construir una España a dos velocidades. Igual que o sea que nos planteamos y nos echamos las manos a la cabeza cuando se plantea construir una Europa a dos velocidades, en España no puede haber unas regiones ricas y unas regiones pobres. Eso es una barbaridad. El gobierno de España tiene que velar por los intereses de todos los españoles. No de unos pocos y de otros no. Pero no ha sido así. Culturalmente no ha sido así. Sí, te suscribo tus palabras, naturalmente. Pero sabemos que aquí ha habido regiones de primera, regiones de segunda, regiones de tercera. Y esto ha tenido que ver sola y exclusivamente con el apoyo que a los diferentes gobiernos les ha dado. Y aquí meto al Partido Popular de ACNAR, meto al Partido Socialista de cualquier presidente del Ejecutivo. Y además yo quería decir algo muy importante. Y yo que me muevo dentro del régimen jurídico, del régimen constitucional y evidentemente a favor de nuestras leyes, entiendo que también nos equivocamos en nuestro artículo segundo, evidentemente no en el enunciado que forma, es una perífrasis absolutamente inamovible junto al artículo primero, pero sí en el título octavo en otorgar la nación y la nacionalidad y aprobarlo por el 134, el 135, la vía especial, la vía no especial y la puerta de atrás que había que aprobar el hecho de los nacionalismos. Ahí nos equivocamos. Y de ahí viene todo este problema. Y quiero ir al hecho constitucional porque antes íbamos de la ley a la ley y ahora yo quiero acercarme de la constitución a la constitución. Quiero poner un ejemplo. La constitución americana, yo soy estudioso de las constituciones porque me gustan, las entiendo, y la constitución americana ha sufrido enmiendas. Sin embargo, la española no hemos sabido realizar esas enmiendas, nada más que en pequeños títulos, en pequeñas palabras y no enmendar precisamente los grandes problemas. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas, aparte del problema territorial que tenemos, es el problema económico que nos traen las autonomías. 240.000 millones de deuda directa que indirectamente son 350.000 millones que deben las comunidades autónomas. Y de esto tampoco estamos hablando porque ahora estamos hablando de la ruptura de la nación. Pero repito, la confusión del término de nación y nacionalidad dentro de nuestro artículo segundo que representa la unidad nacional, que es a donde yo quería llegar, es una contradicción en sí mismo. Porque España es una unidad donde puede caber absolutamente todas las regiones, pero no todas las naciones y los nacionalismos. Esa es la realidad. Recordamos a Zapatero con esa gran idea de la nación de naciones. Disculpadme el inciso, pero vamos. Pues hablando de naciones y naciones, amigos, una de las cosas que le pedían los independentistas a Pedro Sánchez era también vulnerar la Constitución. Y ya se la ha dado. Estamos hablando, nada más y nada menos, del artículo 3 de la Constitución. Se lo voy a leer literalmente. Dice, el artículo 3 de la Constitución española declara que el castellano, o sea, el español, es la lengua española oficial del Estado. Y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo a sus estatutos. Entonces, amigos, ¿por qué se va a hablar lenguas que no son oficiales en el Congreso Nacional, en el Congreso de los Diputados, un Congreso que representa a toda España? Eso es una vulneración directa de la Constitución. Y no le ha importado nada absolutamente, aparte del ridículo de los traductores, de los pinganillos, de lo absurdo de crear una torre de Babel cuando todos se entienden. Porque es que el español no es que lo entiendan estos cazurros que viven en las montañas de la Vascongada, ni los paletos estos que vienen ahí de Gerona, ¿no? Lo entienden 600 millones de personas. Porque es la segunda lengua materna más importante del mundo. ¿Lo sabía el señor Sánchez? No, este era lo mismo. Como si fuera la primera. Este mete ahí las lenguas oficiales como le da la gana. Miren el siguiente vídeo. Me permite don Jesús, que yo te leo, Matiz, ahí se dice. Aquí hay una cosa, se está hablando de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. Cuando esto ya se implementó en el Senado, nadie utiliza el pinganillo. Es decir, ya lleva desde hace más, creo que son ocho o nueve años, nadie lo utiliza. Se empezó inicialmente y se dieron cuenta que la forma de comunicarse, la forma de poder expresarse, era en esa lengua común, el español. Y todos, cuando quieren exponer cuál es su proyecto, para que le entiendan los demás de cuál es su proyecto, lo hacen en la lengua común, en español. Que les pregunten en el Senado si funciona o no funciona. Y que les pregunten además cuánto es el coste y cuánto fue el coste de implementación. O sea, todavía ningún periodista que ha preguntado por ello, pues que lo hagan. Pues amigos, aparte de que es ilegal, según la Constitución, pues es un gasto que no tenemos que soportar. Y señor Rajoy lo tenía que haber derogado cuando tuvo esa mayoría absoluta. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos. Las lenguas cooficiales podrán hablarse en el Congreso desde la próxima semana. Una ilegalidad más. Vearlo. La mesa del Congreso ha adoptado un acuerdo con el voto en contra del Partido Popular para que las lenguas cooficiales puedan utilizarse en el hemiciclo ya desde el próximo martes. Incluso antes de que se apruebe la reforma del reglamento del Congreso que se registró con este objetivo. De hecho, los diputados que lo deseen ya las podrán utilizar en el debate de toma en consideración de esta reforma reglamentaria. Fuentes parlamentarias han explicado que la traducción del catalán, el gallego y el euskera estará garantizada puesto que el Congreso contratará a los traductores que estime oportunos y que ya venían trabajando en el Senado. Con esta decisión, el PSOE y su mar dan cumplimiento al anuncio que realizó la presidenta del Congreso, Francine Armengol, el pasado 17 de agosto, cuando aseguró que las lenguas cooficiales podrían utilizarse desde ese mismo momento. El uso del catalán, el gallego y el euskera fue la condición que los grupos independentistas de Esquerra Republicana y Junts pusieron al PSOE para apoyar la elección de Armengol y garantizar así una mayoría progresista en la mesa de la Cámara. Pues amigos, esto es increíble, pero es que es. Vean ustedes cómo esta gente se pasa la Constitución por el Arco del Triunfo. Tienen la mayoría en el Parlamento y eso es suficiente para hacer y deshacer. Y como luego tienen el prostitucional donde está el señor Pumpido, que ya saben ustedes lo que va a hacer. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Don Roberto, ¿usted parla catalán? No, no hablo catalán y tengo el menor interés en hablar una lengua que entienden, vamos, entienden dos millones de personas si es que la entienden. Pero vamos a ver. Yo creo que me parece bien que hablemos de este tema, pero claro, esto es el artista y el loro. El hecho de que el señor Armengol, que es un delincuente, pero que sabe que está por encima de la ley proponga esto... Señor Pusdemont, dirá usted. No, no, no. Bueno, es el que... Armengol es señora. Ah, señora, perdón, señora Armengol. Aunque... No, no. Aunque tenga una cara desagradable, pero es una señora. Bueno, vamos a ver. ¿Qué me da lo mismo? Esta señora, esta buena mujer, por decirlo de alguna manera, que sabe que está por encima de la ley. Vamos a ver. Si la derecha tuviera vergüenza que no la tiene y tuviera honor que no la tiene, el tema es muy sencillo. el primer día que sin haberse votado, sin haber correspondido, se empiecen a... se instalen los pinganillos y alguien empiece a hablar por ellos, pues en el momento que haya un señor o una señora que empiece a hablar en catalán, la derecha se levanta un... se levanta unánimemente toda la derecha y se salen y se van. Me parece muy buena idea, don Roberto. Eso es lo que tienen, eso es lo que tienen que hacer. Pero es que, claro, ¿cómo van a hacer eso? El señor, si lo han dicho hace un momento, no sé quién es la persona que lo ha dicho, pero, bueno, esto se lleva haciendo en el Senado, el Senado, que es una institución que no sirve para puñetera la cosa, porque el Senado no sirve para nada, porque no puede corregir nada, porque si el Congreso le envía una ley para que la estudie y a estos a estos mangantes y mangantas que están ahí cobrando sueldos tres veces mayores que un Guardia Civil y que no sirven para nada ni le dan un palo al agua, se les ocurre modificar algo, lo único que pueden hacer es modificarlo y volverla a mandar al Congreso y el Congreso la vuelve a aprobar. Es decir, no sirve para nada, pero, claro, el problema es que esto ya lo ha aceptado el señor, el señor, bueno, el Partido Popular, concretamente, concretamente, el señor Feijó, porque esto es del año 20, ¿eh? Bien, pero lo más grave, hablando del tema de lenguas, porque hay cosas infinitamente más graves, que luego, si quieres, me dedico un minuto a ellos. Vamos a ver, el problema no es que estos mangantes y mangantas que, bueno, que roban el dinero de una manera tremenda porque, bueno, para empezar, tienen un restaurante en el Congreso, donde pueden ir los senadores y toda esta gente, que les cobran seis euros por un menú de Zalacaín, ¿eh? O sea, es que... Bueno, tampoco es eso, Roberto. Sí, sí, más o menos, más o menos. No, no es un menú de Zalacaín, ¿eh? Más bien un menú de Casa Pepe. No, de Casa Pepe. Lo digo porque he comido yo hace poco y no es de Zalacaín. Bueno, pues, vamos a ver. Y no cuesta seis euros. Bueno, vamos a ver. Les digo una cosa, lo más importante, hablando de las lenguas, ¿cómo es posible que en Cataluña no se pueda enseñar a los niños en castellano? ¿Cómo es posible que en Galicia no se pueda enseñar a los niños en castellano? ¿Cómo es posible que en Cataluña en la administración haya que hacer todas las gestiones en catalán? ¿Cómo es posible que en Galicia haya que hacer todas las gestiones en gallego? Bueno, pues ya me contarán ustedes. Entonces, si tenemos a un presidente de un gobierno que es un auténtico cobarde de un lado y traidor de otro, pues es que es lo que tenemos. Entonces, y con esto, si quieres, termino, porque esto sí que es grave. Esto no sucede en ningún país del planeta, ni en los, vamos a ver, ni en los países federales. Es decir, en Alemania se enseña, bueno, en Francia, Francia no es federal, pero en Alemania toda la gente estudia en alemán y sería irrisorio que alguien pudiera estudiar en otro idioma. Pero cojamos Canadá, donde hay una zona francesa que es la zona de Quebec. Allí los niños estudian en inglés. Otra cosa es que históricamente pues ellos en la calle o en la familia donde se hablen en francés. Pero bueno, esto no hay por dónde cogerlo, pero la realidad, señoras y señores, y termino. Miren ustedes, mientras Sánchez está avanzando hacia su objetivo. El objetivo de Sánchez, no se equivoquen ustedes, es ser presidente de la Tercera República, que va a ser una república bolivariana, o si lo prefieren ustedes, bananera. Y está avanzando sin parar un segundo hacia este objetivo. Bueno, ¿gracias a qué? Gracias a la cobardía y a la traición del rey. El rey, decía usted el otro día, creo recordar... El rey todavía no ha traicionado a nadie, ya veremos en su momento, claro. Don Roberto. Bueno, yo le haría una lista, no tengo tiempo ahora, pero yo le hago una lista cuando quiera de las cosas en que el rey no ha cumplido sus obligaciones. Pero digo una muy rápidamente, que es la más grave y de ahí viene todo. Tienes ahí a tu lado una persona que conoce la Constitución Española mejor que nadie. Bueno, dígala. Tiene muy pocas obligaciones, pero hay una que tiene que es sagrada, que es cuando el mediar entre las... Cuando haya digamos desacuerdos o desavenencias entre instituciones o comunidades, el rey tiene que mediar y si no se ponen de acuerdo tiene que zanjar. cuando su majestad el rey ha cumplido esta obligación esencial de mediar entre Cataluña y el gobierno central y cuando no se han puesto de acuerdo ha tomado la decisión que es su obligación. Bueno, y como está te puedo hacer una lista, pero a lo que iba. Miren ustedes, mientras Sánchez va a por a la presidencia de la República Bolivariana por la cobardía y la traición del rey, la cobardía y la traición de Fijo, la cobardía y la traición de las instituciones, fundamentalmente el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas también, que no han dicho ni pibe. Se está produciendo una caída de la economía hacia el abismo. Los PMIs de manufacturas y servicios que indican lo que va a ocurrir los próximos tres meses... Vaya terminando, don Roberto. La actividad económica tiene ahora mismo el nivel más bajo desde noviembre de 2020 y nos han subido los tipos de interés que no vean ustedes el golpe que eso supone para España. Miren ustedes, hace un año estaban en el menos 0,5, ahora están en el 4,5. Eso es un desastre total y absoluto para este país. Nos van a subir los impuestos ya no sé hasta dónde, pero hasta la luna. Y comprenderá que al lado de esto los pinganillos lo que hace falta es que las distintas del rey, que feijó y que las instituciones cumplen lo que han jurado que iban a cumplir. Don Roberto Centeno, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Lo mismo digo. Y vamos a continuar muy rápido porque el señor de los Riscos se nos tiene que marchar. Unas últimas palabras o directamente le despedimos como usted quiera. Centrándonos en lo que nos ciñe, es decir, las lenguas cooficiales se ha llevado al Parlamento Europeo, Suecia ha mostrado ya reticencia a que esto sea así porque si esto fuese así y nos imaginamos lo que puede ser que todos los estados presenten sus lenguas cooficiales o sus lenguas regionales, pues seguramente Francia tendría que presentar también el alsaciano que es una mezcla con el alemán, Bélgica tendría que presentar los suyos, etc. Y tendríamos, si ya es difícil por ese acuerdo entendiéndose entre 27 estados, imagínese lo que puede ser o sea, si encima cada uno, o sea, tiene ya particularidades dentro de cada estado. Yo creo que, o sea, que hay que poner un poco sensatez, hay que ver cómo, o sea, qué pasa con esto y luego sobre todo, o sea, que además es que hay que recordar que esto ya se llevó al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo dijo, estamos de acuerdo pero lo tienen que pagar ustedes y entonces se vino para atrás. Ahora, lo que ha cambiado es la necesidad de que haya un gobierno y entonces ha dicho, bueno, pues lo pagamos todos los españoles. Las lenguas cooficiales en el Parlamento Europeo lo vamos a pagar todos los españoles y aquí va a pasar lo mismo, es decir, en el Congreso de los Diputados nos vamos hacia situación, lo vamos a pagar todos los españoles porque al final sale de los presupuestos y cuando se tenga que comunicar alguien en Esquera que intente decirnos algo no le vamos a entender a nadie por lo tanto no vamos a saber lo que nos dicen y solamente vamos a poner cara de pésimos y le vamos a decir que no directamente. Entonces, yo creo que se acaba imponiendo la sensatez y que revisen un poco cuánto se utiliza en el Senado y cuánto costó porque aquí va a ser la factura mucho más alta. Espera un momentito porque tengo que despedir a don José Carlos de los Riscos. Muchísimas gracias por estar aquí en Mundo del Rojo. Muchas gracias a usted, don Jesús. Un gran abrazo. Y gracias por compartir tertulia. Yo quería decir una cosa muy importante referente a lo que son las lenguas cooficiales. Yo soy catalán, entonces como catalán entiendo y defiendo el catalán. ¿Pero qué es el catalán? El catalán que es una lengua provenzal, que es el lemosín. Es que tampoco podemos entrar en determinar qué es una lengua cooficial cuando no sabemos el origen porque, por ejemplo, el valenciano es muchísimo más antiguo que el catalán. Tenemos tirán lo blanco, tenemos la literatura, tenemos el tribunal de aguas, tenemos las leyes y son muchísimo más porque el catalán no deja de ser como catalán un invento del siglo XIX. Entonces, ¿cómo justificamos cuál es la lengua cooficial, oficial o es la lengua imperativa? Lo que sí que tenemos que hacer es promover y de alguna manera respetar lo que son las lenguas originales de los diferentes territorios, como puede ser el valenciano, como puede ser el catalán, como puede ser el gallego o como puede ser el vasco, sin prevalencias, pero podríamos entrar por definición en qué es la lengua y qué es el catalán. No, no lo vayamos allí. Simplemente que eso es anticonstitucional porque tienen que ser oficiales en sus territorios. El Estado español no es su territorio. Ya está. Entonces, es ilegal lo que están haciendo. Y naturalmente todo esto se explica, esta ley que va a convertir el Congreso en una torre de Babel por la presión nacionalista. Naturalmente, lo que me llama la atención circunscribiéndonos simplemente a cómo se hacen las cosas, esto va a tener lugar a partir del pleno del próximo día martes. Del próximo martes, disculpenme. Y resulta que efectivamente es el primero de la legislatura. Pero curiosamente es la sesión en la que tendría que votarse la regulación que va a permitir el uso de estas lenguas cooficiales. Mire usted, esto es de cachondeo. Y por último, sí que quisiera recordar, ya que hablábamos del Tribunal Constitucional, que está recurrido una ley en Cataluña donde puede ser que Rufián y todos los nacionalistas catalanes a partir de ahora no tengan que pasar por el mal trago de hablar español en la Cámara Baja, en el Congreso Español y pueden hablar en la lengua de Pompeu Fabra. Pero resulta que en los colegios los niños catalanes no van a poder hablar la lengua de Cervantes. Recordemos que el 25% es obligatorio en la enseñanza general que los niños puedan tener acceso a esta formación. Pues amigos, vamos a continuar porque atención a esta noticia. Dice, Marlaska otorga la máxima condecoración de la policía conde Pumpido en pleno debate por la amnistía. Fíjense ustedes. Pero lo mejor de todo esto a esta noticia hay que ponerle esta la cruz. Vamos a ponerle la cara. Dice, policías anuncian una querella contra Marlaska por la medalla Pumpido. Esta es la buena noticia, amigos. ¿Por qué? Porque esta medalla seguramente que se haya adjudicado en fraude de ley. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Pediguero. Buenas noches. Don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Un placer, como siempre. Esta querella que van a poner contra Marlaska por haber adjudicado una medalla en fraude de ley, ¿qué es lo que dice exactamente? Bueno, mire, me voy a anteceder si no le importa al año 2021 en el cual el señor Marlaska concedió seis medallas de plata a seis comisarios principales jubilados y en el cual en el tribunal en el Juego Central de lo Contencio Administrativo conseguimos que se dice la vuelta a esta concesión y el juzgado hizo devolver el dinero a los seis mandos condecorados de forma ilegal. Le recuerdo, Jesús Ángel, que la ley de medallas de la policía es del año 64. Para que sepan ustedes que esta gente corre mucho para otras cosas y estas cosas del año 64 que es preconstitucional no se han preocupado de cambiarla. Igual es por eso. Bien, pues después de lo conseguido el año 21, el año 22 el señor Marlaska volvió a conceder a estos mismos seis mandos la misma medalla de plata que son unos 250 euros pensionada de por vida a estos mandos policiales. Volvimos a renunciar y volvimos a ganar en el juzgado central número 11 esta sentencia. Por tanto, ya son todos los juzgados en los cuales no dan la razón y que dicen que el señor Marlaska de forma reiterada y a una sabienda de que es ilegal lo incumple. Ahora vemos que en el listado salido ayer, ante de ayer, vemos que se la condecora, se condecora el señor Pompido con una medalla roja de la policía igualmente del año 64 de la ley en el cual entendemos que es por favores debido o para estimularle para seguir favoreciendo al gobierno o para lo que usted quiera. Para que engrase la amnistía, claro. Por ejemplo. Entonces, no vamos a entrar nosotros en, como usted acaba de decir, en dictámenes políticos pero desde luego me parece vergonzoso que una institución como la de la Policía Nacional que debemos ser ejemplos de donabilidad y justicia se den medidas a la buena de Dios y haya compañeros durante por vida que no sean capaces de darle una blanca que no está pensionada o una roja o una de plata cuando dice la ley que debe ser cuando fallece el compañero acto de servicio o un servicio relevante con peligro de su vida para esta persona. Estos seis señores, seis mandos de la policía lo incumplen sistemáticamente. En este caso, el señor Pompido lo incumple igualmente y aún así ya le digo que los servicios jurídicos del sindicato, alternativa sindical de policía están estudiando para sacar adelante la quería por prevaricación porque estamos hartos que se nos ningune que estamos hartos de que una vez más se condecore a quien entienden o creen que debe tener una pensión más inflada en virtud de méritos no contraídos sin embargo haya policías que se lo merecen y tengamos que ir al contencioso para que se la den. Porque es un escándalo en todos los sentidos que encima se le estén dando a personas que no se lo merecen mientras que otros que se están jugando a la vida pues se queden sin esa medalla. Correcto mire tuvimos que pelear no hace mucho en el cual un compañero falleció al asistir en un servicio en una carretera no le voy a decir cuál para no levantar la liebre porque digo que luego después parece que buscan excusas era la que le condecoraban la que le correspondería sería la de plata sin embargo tuvimos que pelear en el jugado porque no se la dieron ¿por qué a Héctor Sigmandor sí? ¿por qué a este señor condebun pido que me diga a alguien qué ha hecho en favor de la policía? ¿qué ha hecho en el cual respalda a la policía? ¿o qué servicio ha hecho a la policía para darle una medalla de roja en el cual son cerca de 200 euros al mes lo que cobraría? Pues Jesús Ángel los sindicatos policiales estamos para defender los derechos de los policías pero igualmente para pelear por la legalidad por la transparencia por la honorabilidad de la policía y desde luego que haya justicia justicia real y no la que quieren de forma sectaria. Bueno, don Alfredo Perdiguero muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba como siempre un gran abrazo. A usted por invitarme una vez más señor Ángel muchas gracias un abrazo buenas noches. Y amigos vamos a continuar y vamos a continuar con este mensaje que todos ustedes tienen que recibir porque lógicamente ante tantos disgustos nos salen arrugas pero para combatir las arrugas sí que tenemos solución y es con la cel anti-os las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo con la cel anti-os del mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidroelizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropolastina o el ácido y aeronórico gracias a su completa composición un sobre al día que equivale a tres envases de otros productos similares confía en colágeno más que colágeno y lo puedes localizar llamando al 9144600 o en la página web mundo para farmacia mundonatural.es y nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hablar de la destrucción del campo como Sánchez ha destruido el campo como Sánchez está destruyendo las presas como el PSOE amigos en Europa vota a favor de los cabecillas del Qatar Gay una ley contra el campo español ¿por qué Sánchez tiene tanto interés de destruir el campo español? ¿por qué Sánchez quiere destruir nuestros sistemas de retención de agua? ¿por qué quieren que España sea destruida? todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Nature House Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Amigos, vamos a continuar y tenemos que hablar de una noticia que ha pasado totalmente desapercibida seguro que se ha hablado pero muy poco el campo español está que trina el gobierno quiere acabar con agricultores y quiere acabar con ganaderos pero es que además no es que lo diga yo es que lo dicen ellos directamente y hemos recuperado esta noticia que es muy llamativa miren el PSOE vota con los cabecillas del Qatar Gay una ley contra el campo español que beneficia a Marruecos dice el Partido Socialista Obrero Español ha dirigido y orquestado la aprobación de una nueva ley europea de biodiversidad que supone un duro mazazo para el campo español y del resto de países miembros mientras atención que beneficia en buena medida los productos agrícolas de terceros países como por ejemplo Marruecos el autor oponente de la iniciativa bautizada con el nombre ley de restauración de la naturaleza es el político riojano César Luena y mano derecha de Pedro Sánchez entre el 2014 y el 2016 cuando fue secretario de organización de los socialistas claro a esto amigos si le añadimos lo siguiente que España es líder europeo en la destrucción de presas ahí lo tenemos por cierto hay que decir que es increíble que televisión española radio televisión española diga que esto es una noticia falsa cuando España es el país de Europa que más presas presillas o embalses han sido destruidos que no me salgan estos de la maldita estos pan y aguaos que se creen que ellos tienen la verdad pero ¿quién se han creído estos sacamantecas? o sea que tenemos los datos que España mientras hay sequía se dedica Sánchez a destruir las presas son más de 200 presas esto ya lo hemos hablado en su momento pero me hace gracia que digan que es una fake news no fake news lo que vosotros dais y dice en news como intentáis tapar un golpe de estado y decir que lo que lo denuncia en el golpe de estado son los golpistas ya está bien de estos no ya llaman ni periodistas sino sicarios porque el sicariato amigos no solo se utiliza con pistolas señora María José Godos ¿qué opinas? Pues que como una persona que como bien sabes amo profundamente el campo me llama la atención es verdad que amo profundamente el campo y además algo se de campo y sobre todo he hablado con muchas personas de campo que naturalmente tienen medidas muchísimas más lógicas que las que tiene el presidente del gobierno y todos sus atláteres y naturalmente y permíteme además que haga relación con esa estupidez del cambio climático donde muchísimas veces estamos atribuyendo por ejemplo a los incendios que tienen lugar en España al cambio climático mire usted no eso se debe exclusivamente a las medidas estúpidas que gracias a este presidente de gobierno y sus secuaces tiene que admitir la gente del campo el problema está en que efectivamente claro que se está terminando con presas y es que no estamos viendo a personas encadenadas muchas de ellas mira las redes sociales también nos sirven para esto para ver a personas absolutamente concienciadas que en España se están encadenando simbólicamente a la destrucción de estas presas y naturalmente el campo lo que necesita son medidas lógicas y yo creo que lo que tendrían que hacer es escuchar a las gentes del campo para tomar medidas y que no se destruya ni la agricultura ni la ganadería española que es lo que pretende el gobierno pero que encima que hagan leyes para favorecer a Marruecos pero esto ya es de cachondeo leyes para destruir la agricultura y la ganadería en España y leyes en Europa para beneficiar a Marruecos en contra de los intereses españoles esto ya está bastante organizado y parece que es alguien desde arriba esa agenda que tanto nos preocupa esa agenda 2030 que dirige hasta esa atrapa de la Moncloa yo creo que el campo español la agricultura y el campo y el agua española es el gran olvidado pero de siglos las transformaciones que ha tenido que tener el campo y la agricultura y sobre todo el agua es el gran olvidado desde hace bueno pues desde hace mucho ya no voy a hablar de gobierno sino de siglos de siglos atrás pero es que el campo en este momento es prioritario es que es la cuestión primordial es un bien que tenemos que defender los agricultores y los ganaderos hay que repetirlo nos dieron de comer durante la pandemia pero ¿a qué quiero llegar? pues que al campo evidentemente y a los agricultores y a los ganaderos hay que ayudarles hay que subvencionarles y hay que priorizar el producto nacional referente al producto extranjero mediante estas ayudas y mediante estas subvenciones pero ya no solamente priorizar sino promover el producto nacional porque es primero porque es autóctono y segundo porque es mejor repito primero porque es autóctono y segundo porque es mejor referente al agua es también otro de los grandes problemas antes me refería a él a este problema que también tenemos olvidados estamos viviendo la España húmeda frente a la España seca el hecho de acabar precisamente con las con las presas antes dábamos la cifra que estaba en torno a las 200-240 presas que se han destruido y que se pretenden destruir muchas más es la gran paradoja que tiene España una España húmeda una España norte y otra España seca donde no se realizan ni siquiera ya no las presas sino los debidos trasvases que tiene que haber a través de las cuencas hídricas entre esa España húmeda frente a una España seca esto es evidente lo que está pasando en el sur de España frente a lo que pasa al norte de España pero esto es la gran revolución mientras nos estamos acordando aquí de celebrar un 11 de septiembre falso de hablar de las autonomías de hablar de la política nos estamos olvidando de nuestro campo y luego extemporáneamente tenemos encima de nosotros la agenda 20-30-20-50 que lo que pretende acabar directamente es con ya no solamente con el producto nacional sino acabar precisamente con lo que es la nación pues amigos lógicamente nos destruyen el campo nos destruyen el país nos dejan sin agua pero tenemos a un compañero llamado Miguel Riz que ha hecho un documental que se llama Yerma 20-30 la España vacilada un documental de 2 horas 29 minutos que va a ser estrenado en los cines de hecho en los cines Verdi el miércoles y jueves 20-21 de septiembre aquí en Madrid a partir de las 20-45 horas el jueves 28 de septiembre en Barcelona a las 20-45 horas en el cine Verdi Par y el viernes 29 de septiembre en Ampostas Tarragona en los cines Ampostas a las 21-30 horas y para hablar de este documental pues lo tenemos al otro lado de Sky buenas noches don Miguel ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel encantado de estar contigo de nuevo Don Miguel estamos hablando de un documental que lo que trata un poco de transmitir es cómo se está destruyendo el campo español ¿no? Sí bueno son dos años de trabajo ya el documental empecé en 2021 hasta este verano que lo cerré en 2023 con lo cual en esos dos años vemos la progresión de esa España vaciada que yo al recorrerla estar en campos sembrados en cultivos en montañas en secrales parece que tenemos cuenta de que no es la España vaciada ¿me escuchas? Sí parece que se le está cortando el Skype continúe a ver si Sí pues te decía que a través de recorrerse durante dos años esa España vaciada te das cuenta que es la España vacilada Sí efectivamente la España vacilada totalmente pero en ese documental usted que habla con la gente del campo ¿qué es lo que le dice esta gente? ¿qué está pasando directamente? Pues que están vaciando el sector primario están vaciando el mundo rural todo gracias a un plan y como te decía yo cuando empecé en 2021 era yo el que hacía la pregunta la España está vaciada están vaciando España ahora en 2023 son agricultores son pescadores son ganaderos los que te dicen están vaciando aposta España porque hay un plan que es la agenda 2030 que lo que quiere es nuestro país aricatado con placas solares con aerolitos con esa falsa energía verde pero si destruyen la agricultura y la ganadería y la pesca española ¿qué es lo que vamos a comer? Pues lo que quiera Bill Gates y lo que quiera Klaus Schwab que son los verdaderos promotores de la agenda 2030 a los que nadie ha votado y sin embargo vemos como la gran mayor parte de los partidos lo aceptan como un dogma como algo pues dogma de fe como que tiene que ser lo que es lo que se ha impuesto entonces con esta agenda 2030 yo creo que se han pegado ellos un tiro al pie y me explico porque han mostrado claramente excepto para todos los que todavía siguen en ese sueño en el que ven la televisión normal y no se plantean nada la gente normal la de calle agricultores, ganaderos todo el mundo rural está viendo que ese plan es la evidencia de que nuestros políticos están vendidos a un plan externo que es lo que antes se llamaba Nuevo Orden Mundial ahora tiene esos colorinos ahora lo pone muy bonito pero en el fondo es algo que no hemos votado a nadie que es un plan para esclavizarnos en el fondo ¿qué vamos a comer? pues Bill Gates está fabricando carne artificial vemos las granjas de insectos que sí que son subvencionadas por doquier pues vamos a comer lo que ellos quieran si no hacemos algo en este documental en este documental usted también retrata a los falsos ecologistas estos que viven de la subvención estos ecologistas de Moqueta que al final están imponiendo esas leyes que en el campo nadie entiende unas leyes que son contraproducentes por ejemplo para cuidar nuestros bosques y que eso luego provoca a la larga pues grandes incendios que luego dicen que es culpa del cambio climático cuéntanos usted un poco sobre este tema mira yo estuve precisamente el año pasado en 2022 si recuerdan nuestros espectadores sabrán que la Sierra de la Culebra en Zamora ardió prácticamente se quemó el 90% del territorio mi familia y yo que somos los los de la productora mi mujer mi hijo y yo esto es la productora que tenemos nos recorrimos la Sierra de la Culebra en otoño de ese mismo año viendo el destrozo se te caía el alma a los pies y hablando con ganaderos hablando con la gente de allí te decían claro yo hace esto fue en julio de 2022 te decían yo en abril pedí un permiso porque ahora tienes que pedir permiso para todo pedí un permiso para desbrozar mis tierras para meter unas ovejas para que bueno para que todo es matorral que es la pólvora de los incendios si no hay ganadería eso no lo quita nadie entonces pedí un permiso para poder desbrozar no se lo dieron no se lo concedieron ¿quién? el ministerio de la señora Teresa Rivero el ministerio de transición ecológica que están en contra de limpiar los montes no dejan coger piñas no dejan prácticamente coger nada del monte y eso es material que luego arde cuando esto pasa y arde en lugar de mandar al seprona que antes eran los que se dedicaban a esto ahora resulta que va la UME la UME que la están superdotando de medios técnicos pero resulta que ha pasado también en Tenerife hace muy poquito la UME no se mueve si nadie da la orden y resulta que nadie da la orden porque nadie da la orden en los incendios en España pasó en la Sierra de la Culebra pasó en Asturias y ha vuelto a pasar en Tenerife conclusión cuando acaba todo esto y se queman los montes recalifican los terrenos y empiezan a proliferar los aerolitos y las placas solares y lo mejor de todo es que nuestro gobierno sale en rueda de prensa una vez sí otra vez también diciendo que el cambio climático mata entonces aquí hay un plan quieren que arda el monte quieren que se vacíe de una forma u otra señor Riz estamos hablando también de que usted ha hablado con la gente de allí el campo como usted ha dicho lo quieren vaciar la gente del campo tiene propuestas para para ese mundo rural que de nuevo se ha repoblado y que vuelva digamos a su esencia y a su plenitud mira yo en el documental nada más esto que va bien porque sí sí se empieza empieza a haber un rumrum de hecho me consta que existe se está formando se está generando una gran no sé cómo llamarlo si plataforma electoral si partidos si llámalo como sea de esa España que está harta pero claro luego somos conscientes vosotros lo habéis sacado en distrito yo lo vi que cuando te presentas a las elecciones resulta que está Indra y como antes con la iglesia hemos topado ahora con Indra hemos topado entonces hasta qué punto van a permitir que eso pase bueno en Holanda ya pasó en Holanda los agricultores y ganaderos han llegado a tener una fuerza política capaz de cambiar un gobierno yo espero que eso pase en España pero claro insisto aquí tenemos un hándicap que es que no se hace el escrutinio como están demostrando una y otra vez los activistas que van a velar porque se efectúe el recuento pero digamos que están ustedes hablando de que tendrían que organizarse esa España rural en un partido político para tener digamos su verdadera representación en las cortes y que se lo tuviera en cuenta es lo que está usted diciendo que lo que pide digamos sería la solución para cambiar la situación yo no digo que lo sea porque te estoy contando esto que es lo que pasa al final pero sí sé que se está gestando y me temo que en breve bueno me temo yo espero que en breve si se conozca esta propuesta desde el mundo rural que puede ser muy potente porque está uniendo a toda España pero que tiene que ser muy diferente por ejemplo a cosas como Teruel Existe que tiene que ser con un fondo un pan y aguao que al final se vende al mejor profesor tú fíjate Jesús Ángel que de Teruel Existe salió precisamente pasa que no llegó a ningún lado no tuvo recorrido gracias a Dios un partido que se iba a llamar precisamente la España vaciada pero claro desde redes desde programas como este alertamos alertamos porque era realmente Teruel Existe León no cuenta no esto yo estoy hablando de ganaderos de agricultores de gente del campo que está harta y que son porque vamos a ver si tú quieres cambiar el país tiene que partir de gente que quiera cambiar las normas de juego y para cambiar las normas de juego lo primero que tienes que cambiar es la mentalidad del político no tiene que ser un político el que llegue a la política sino tiene que ser gente honrada honorable e incorruptible si eso no se da no vamos a poder tener un cambio en España pero si eso se llegara a dar tendríamos el muro que habría que derribar que es Indra Don Miguel explíquenos usted porque va a estrenar este documental díganos su estreno el día 20 y 21 de septiembre va a estar en Madrid de 20 y 45 horas en los Cienos Verdi aparte de comprar la entrada en los Cienos Verdi ¿dónde también pueden comprar las entradas toda la gente que nos esté escuchando? Pues desde la página web porque gracias a Dios estamos llenando en todas las salas ¿y cuál es el nombre de la página web? Yerma2030.com muy sencillo Yerma2030.com ahí tenéis las entradas disponibles y estamos llenando en todas las salas o sea estrenamos en Madrid el 20 llenamos cogimos el segundo el 21 ya va más de la mitad del aforo ambos días es a las 9 menos cuarto los Cienos Verdi en Madrid el 20 y el 21 la semana que viene ya y luego seguimos lo tienen en la web la web va a tener toda la información porque nos están saliendo fechas todos los días vamos a estrenar también en Barcelona el 28 el 29 estaremos en Amposta no hay entradas Amposta es una pequeña localidad del Delta del Ebro que sale bastante retratado en el documental nos recorrimos prácticamente toda España y hay una cosa muy bonita del documental que me gustaría recalcar aquí y es que claro al darte la vuelta a España durante dos años y al estar en prácticamente todas las provincias te das cuenta porque hay indepes hay gente que fue indepes y las entrevisto y te lo dicen pero resulta que cuando empiezan a ver que sus problemas son los mismos problemas que un andaluz que un vasco que un gallego que un canario que un castellano manchego ahí se va se derrite el independentismo porque se dan cuenta que no es España quien nos roba no son estos gestores vendidos a la Unión Europea que a su vez están vendidos a esta agenda 2030 entonces ahí se va a la mierda cualquier tipo de independentismo porque cuando tú te das cuenta de que el enemigo común de todos es el mismo te das cuenta también perfectamente de cómo nos han dividido de ese dividir y vencerás que es lo que ha funcionado en España estos últimos 43 años entonces bueno yo invito a la gente a que se meta en la página web yerma2030.com ahí tienen las entradas fechas y toda la información de la película pues don Miguel Ríos muchísimas gracias muchísima suerte y ya saben todos todo el mundo a ver el documental de Yerma2030 la España vacilada un fuerte abrazo y cuídese usted mucho un abrazo Jesús Ángel muchas gracias nos queda un minuto muy rápido pues nada a mí me han cantado estas palabras porque además la verdad es que lo que hacían era reafirmar las primeras que yo planteaba en este programa necesitamos por Dios bendito que el campo esté en manos de las personas que verdaderamente saben lo que se tiene que hacer en el campo tú hablabas anteriormente de medidas esas medidas no pueden venir en modo alguno de personas que no solamente no conocen el campo y que ni siquiera sienten absolutamente nada por el campo sino que además en su mano parece estar la necesidad de destruirla tal y como manda la agenda la maldita agenda 2030 muy rápido muy rápido yo estoy gratamente sorprendido que exista gente como esta persona que ha elaborado un documental Miguel se llama darle la enhorabuena como de verdad la España existe porque nos ha hecho una radiografía no solo política sino real de lo que es la España yo me tendría que callar en este momento y dejar de paso que él hablara porque primero se ha recorrido España y segundo ha hablado hasta con los independentistas y parece ser que hasta les ha convencido o sea que pocas palabras puedo decir yo cuando tenemos gente como él que verdaderamente lo que sí quiere y ama profundamente es a la realidad de los españoles y de España entera pues se nos acabó el tiempo María José muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros te vemos mañana un placer mañana recortar a nuestros telespectadores que no se lo pierdan porque además vamos a dar fuerte además a ese feminismo trasnochado con sus medidas absolutamente estúpidas que ofenden y abochornan a tantos hombres y mujeres será solamente una parte del programa pero vamos fuertes señor Dalmado como siempre un fuerte abrazo a ustedes y nosotros estamos aquí porque ustedes están ahí exactamente amigos muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en el mundo al rojo darles las gracias y recordarles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga más que nunca a nuestra madre patria porque sin nuestra patria amigos no somos nada hasta mañana cuidaros mucho gracias 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 por ver el video.